para estar aquí en la presencia de Dios, quiero que cada uno de ustedes sea trabajando para que podamos crecer y podamos crecer espiritualmente, podamos crecer aquí en la iglesia también, dándolo mejor en nosotros, no se preocupen, hay veces que uno se olvida de las promesas de Dios, uno se olvida de lo que Dios nos ha dicho y nos ha dado ya, pero cada vez que tengamos momentos malos, tenemos que recordar esto, él dice que cuando nosotros damos todos nosotros para él, cuando estamos alabándolo a él, cuando estamos haciendo su trabajo, no nos va a faltar nada, entonces enfoquémonos, volvamos a enfocar como iglesia, como chicos que somos, que no perdamos ese ánimo que nos caracteriza como chicos que somos y que busquemos de Dios más y más y más, estoy feliz porque para mí es difícil los estudios, pero he comenzado bien, las dos semanas, esta es la tercera, la tercera semana de clases que ya vamos a iniciar, pues iniciémosla con alegría, iniciémosla con gozo y no perdamos eso, a pesar de que haya muchas cosas que nos estresen, que nos preocupen, pues no olvidemos que Dios siempre está con nosotros, caminemos con él cada día, cada día, esforcémonos por buscarlo más, 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 para todos es difícil, pero no es imposible, así que busquemos lo más que puedan con sus corazones abiertos, sinceros y ánimo chicas que estamos aquí todos para apoyarnos, amén. Amén, una buena recomendación. Amén, ¿qué dijo? ¿Que trabajemos? ¿Por qué dijo? Amén, Dios está con nosotros. Amén, dijo que trabajemos por sentir más de la presencia de Dios y para que otros puedan venir, amén, también. Y que nada es imposible, amén. Todo es posible al que cree, amén, amén, amén. ¿Quién más? ¿Un testimonio más? Vamos, Colombia, Bogotá. Bueno, aunque no tengamos testimonios grandes, yo creo que siempre hay que dar gracias por salud, porque Dios siempre te acompaña, porque Dios es tu padre, es un padre fiel, Dios es tan grande que Él, aunque recuerde cosas, Él siempre te recuerda las cosas para que tú las tomes y digas, Dios, ahora es diferente, ahora me las estás mostrando porque quieres que sepa, quieres que sepa lo que tú has hecho en mi vida, amén. Entonces, a veces Dios vuelve el CD, vuelve el CD otra vez, digamos, pasa full tiempo, pero Él vuelve otra vez el CD a tu mente, pero todo depende de cómo tú lo tomes, todo depende de cómo tú pienses, y yo creo que Dios, digamos, bueno, me pasó esto, la verdad, volvió otra vez el CD a mi mente, volvió otra vez muchas cosas, y yo tengo fe, tengo fe que Dios lo hace, porque Él quiere que yo me dé cuenta todo lo que Él ha hecho en mi vida y todo lo que Él ha hecho por mí y es como que Él me dice, Dairi, sí reaccionaba, mira, ahora eres otra persona, entonces solamente quiero que confíen en Dios, que confíen en Él, que Él es grande, maravilloso, Él es Dios, Él es todo. Entonces, amén por nuestro Padre, amén porque no estamos solos, amén porque Él existe y porque Él nos socorre. Amén. Amén, es verdad. Llega un cierto momento donde que Dios va a recorrer todo esto y te va a hacer recordar quién eres, amén. Estoy de acuerdo con Dairi, sí, eso me pasó el día viernes, recordé todo, 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 todo y parecía loca porque yo estaba contándolo. Pero doy gracias a Dios porque fue un momento agradable donde que me hacía recordar que quién era, cómo era y hasta dónde Dios me ha traído. Amén. ¿Quién más desea dar? Dairi. ¡Eri! ¿No le va a hacer el Señor? Amén. Amén, ustedes escucharon, amén. Yo sí, bueno, ya, no lo sé, Señor. Doy gracias al Señor porque me enseña a tener un corazón más dispuesto para Él, porque me enseña a estar más preocupada por mis hermanas y hermanas espirituales. Soy un poco albiradita. Lo siento, lo siento. Bueno, doy gracias porque estaba meditando en la palabra del Señor y, bueno, como siempre, Dios nos habla por medio de su palabra. Y me hizo, estaba pensando en Alejandra y me hizo recordar de que nosotros somos cristianos y nosotros hacemos las cosas todo para bien, solo para bien. Tenemos que preocuparnos por nuestros hermanos, independientemente de que yo no hablo con ella o yo me llevo con ella o no. Nosotros somos cristianos, somos hermanos espirituales, somos una familia aquí, estamos lejos de nuestros padres y tenemos que apoyarnos. Tenemos que dejar a un lado el orgullo, dejar a un lado cualquier indiferencia y acercarnos y preguntarle qué pasa, cómo estás. Porque a veces muchos de nosotros necesitamos que nos pregunten que cómo nos encontramos, cómo fue nuestro día. Y entonces, eso fue, esa parte fue tocando a Dios en mi vida. Y doy gracias por eso porque eso me va a ayudar mucho, un cambio en mí y un cambio para las demás personas con las que pueda hablar. Muchas gracias porque Él está hablando igual conmigo a través de su palabra. Como les había comentado, entré en un tiempo de restauración, de restauración y bueno, fue donde yo quería, bueno, separarme, tener una distancia con Dios, pero Él fue trayéndome más cosas. Como dice, en nuestras debilidades, Él se fortalece, se fortalece. Y entonces, Él nos hace mejores para Él. Entonces, en ese tiempo, Él fue trayendo más cosas para su reino, venían más cosas. Erika, tienes que hacer esto. Y yo no sabía si hacerlas o no, pero no tenía la opción, como cristiana, decir no. Si es para el reino de Dios y para edificar, mi palabra siempre va a ser sí. Y entonces, fueron varias cosas que pasaron en ese tiempo y, como les dije, Él no me permitió que me aleje de Él. Él me fue fortaleciéndome, fue edificando. Y yo les invito a ustedes igual que se edifiquen, que mediten en la palabra de Dios. No leerla, leerla podemos cualquiera coger. Bueno, ya estoy en Génesis, pasé a Éxodo y pasé y pasé. Debemos meditarlo, debemos meditarlo. Y yo sé que Dios va a hablar con ustedes. Va a hablar con Debo, con Gabriela, con Dairisis, con Joana, con Josai, con Dieguito, con Juan Diego, Mabel, Carito, Nelly, con las amigas ucranianas que están ahí sentadas, que no sé su nombre. Con Kenia, con Leslie, Él nos va a hablar y Él nos va a tocar. Y como les digo, es un testimonio. Dios restaura. Y te pone a las personas que están ungidas con su poder para ellos decirte lo que está correcto y lo que no está correcto. Y doy gracias porque yo amo que Dios me corrija. Es fuerte decir esa palabra, pero en su palabra está de que Él nos corrige porque nos ama y nos corrige a tiempo. Y doy gracias porque esa corrección fue pronto. De verdad, doy gracias por eso y por ese tiempo con Él. Amén. Gloria a Dios. Un tiempo de restauración. Un tiempo de restauración. No se vayan, quédense. Ah, pero ya vinieron más. Amén. Amén. Es verdad el tiempo de... Amén. Amén. Es verdad el tiempo de restauración es el momento donde que Dios te corrige, donde que Dios te restaura, donde que Dios te edifica, te levanta. Y como dice Eri, es bonito cuando Dios lo hace a tiempo. Amén. ¿Quién tiene otro milagro, otro testimonio? ¿Quién más? Amén. Debo. Hola con todos. Bueno, mi testimonio es que le agradezco a Dios por un día más de vida, como siempre, y también por estar aquí. También le agradezco por la salud, por la salud que me ha mejorado. Y estoy en proceso, me falta un poquito más, pero ahí sigo adelante. Y también le agradezco por los muchos regalos que me ha dado Dios en este tiempo. Ay, que tengo un perrito que me llegó. Le agradezco a Dios por todo, por mi familia, también por todas las personas que le ha puesto a mi lado. Amén. Ay, tiene un perrito. Cuando tenga crías, me le das un ancho. Ay, sí, yo escuché que estabas un poquito enferma, pero... Hemos estado orando por la salud de todos los latinos y Dios ha estado escuchando las oraciones que hemos hecho. Y deseamos que te restaures a sí mismo por Alejandra. Estemos orando por su salud, para que Dios sea restaurándola, Dios sea sanándola y que lo que ella esté herida sea cerrado en el nombre de Jesús. Amén. Las oraciones del justo pueden mucho, tiene poder. Amén. ¿Alguien más? Hasta que venga el pastor, todos van a dar. ¡Bravo! ¡Eh, bravo! Bueno, yo quiero agradecerle a Dios por toda esta semana llena de bendiciones que hemos tenido. También porque ha cambiado cosas en mi vida. Ha votado lo que realmente me está haciendo daño. Y ahora me siento mejor, estoy más calmada y me siento feliz. Y gracias a Dios por todo eso y todas las bendiciones que me das en mi vida. ¡Qué alegría escucharles! Amén. Es verdad. ¡Ya, Juan Diego! ¡Ya, vamos, Juan Diego! ¡Ya, vamos, Juan Diego! ¡Felicita! ¡Felicita! Estamos en vivo. ¡Saluden a la cámara! ¡Hola! Bueno. Buenas noches con todos. Yo quiero dar gracias a Dios por un día más de vida. También quiero dar gracias a Dios por la salud, porque la verdad el día de ayer estaba un poco mal. Pasé toda la tarde un poco mal. Pero doy gracias a Dios porque me ha curado. Bueno, yo no estoy con tanto dolor que se diga. Estaba un poco con dolor de la cabeza. Quiero dar gracias por eso. También por la bendición en mi familia. A pesar de que están un poco mal de salud, pero sé que muy pronto lo van a recuperar. También he estado orando por eso, por mis estudios, aunque no me van tan bien que se diga. Pero quiero dar gracias a Dios. También por la vida de cada uno de ustedes y que Dios los bendiga. Gracias. Amén. Gracias. Amén. Hoy vas a salir completamente sana. Amén. Ahora sí, Juan Diego. Juan Diego. Juan Diego. A ver, pues. Yo quiero dar gracias a Dios porque me ha dado la vida, la salud. Me ha dado ánimos para seguir en mis estudios. Pues también en esta reunión que tuvieron, yo también sentí como un escalofrío que me hizo cantar con ánimo, con el corazón. Que me haga expresar con el corazón lo que siento hacia Dios. Y pensar en las cosas malas, las cosas buenas que tengo que empezar a hacer. Y organizar mi vida. Amén. Vamos a llorar todo. Amén. Hoy estuvo la presencia de Dios muy fuerte. Dios. Damos gracias a Dios por su presencia. Amén. Bueno, y todos ya dieron su testimonio. Ah, no. Allá falta a Dieguito. Amén. Amén. Buenas noches. ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Todo bien? ¿Cómo han pasado? Sí, sí está sonando. Ay, ya. Se parece que no. Ya, es que, bueno. Bueno, quería darle gracias a Dios. El día de ayer. O sea, los tiempos que no, o sea, se siente bien así ayudar a la gente. Sí, había tiempos que no sentía eso. Se acuerdan, amigos, de esto, a la Gabi y el Juan Diego. Muchas gracias a Dios por, porque pudimos así ayudar y continuar con esto de Soplando Vida. Que es una sensación única. Es algo bien bonito que sientes cuando colaboras así con los demás. Entonces, gracias a Dios por eso y porque también pasamos chévere así. O sea, ya te digo, a veces, a veces te da pereza y todo, pero ya llegas y ya ni te duele así hacer las cosas. Porque ya sabes que es para otra gente que necesita más que tú. O sea, gracias porque tenemos la oportunidad así de ayudar a otros. Eso no es. Ya. Amén. Gloria a Dios. Es verdad, sí es verdad. ¿Cuántos les ha pasado eso? Que dicen, ¿a quién les toca el día de mañana? No, amí, todos, ¿qué vamos a hacer? Estamos cansados. Pero ya cuando lo haces y empiezas a entregarte, empiezas a sentir feliz por verles, por ver su expresión. Amén. Bueno, estamos todos bendecidos y... Pastor, eso quiere decir que el Señor quiere que le sigamos alabando. Amén. ¿Quién quiere seguir alabando a nuestro Dios? Amén. Quieren seguir alabando. Amén. Entonces, vamos a alabar. Les invitamos a los músicos. Que por favor, pasen adelante. Vamos a tener fiesta. Lleguen el pastor. Amén. Quieren pasen adelante. Vamos con un remolino. Sí, al frente, sí, 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 al frente. Como buenos latinos vamos a danzar, amén. Sin barreras. Sin barreras, ajá. A ver, ¿qué canción? Perdón que esta canción tiene coreografía, así que... Tiene coreografía, así que... ¿Están listos? ¿Están listos? A ver, vamos a aplaudir a nuestro Dios. Se está esperando, esperando un pueblo, un pueblo que demuestre que viene. El viento que demuestre que viene su gloria. Viva los cielos, un pueblo que demuestre que viene su natura. Como un remolino. Como un remolino. Una vuelta, a ver. Tomas un remolino. Como un remolino, yo me estoy volviendo. Esplendiendo el reino con poder. Muerte, 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 en poder y gloria. Muerte, 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 en verdad y amor. Muerte, 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 con poder y gloria. Muerte, 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 en verdad y amor. El fuego del Señor está cayendo sobre mí Traiendo avivamiento a lo que está dormido en mí Yo voy a danzar, yo voy a gritar Me voy a mover en lo sobrenatural Yo voy a danzar, yo voy a gritar Me voy a mover en lo sobrenatural Yo voy a danzar, yo voy a gritar Me voy a mover en lo sobrenatural Me voy a danzar, yo voy a gritar Me voy a mover en lo sobrenatural Muévete, 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 muévete Con poder y gloria, muévete